Hola amigos de Youtube, aquí es Auriculo1videos y estamos en otra parte más de Link a Kening. Vamos a que este sea más mojra, vamos allá sin perder el tiempo. Primero, estos no puedan ir allá ahora. Es algo que seamos las botas de pedazos más adelante. Se meten con un cabrón fácil. Gracias por participar. Tienen que tener cuidado con estas bombas porque rebotan así como la ven. ¡No, pero explotan! Ven acá. Vamos sin perder el tiempo. A la primera llave. Fácil, fácil, fácil. Ok, creo que pueda por aquí. Ah, no. Primero no es por aquí, no. Esto es... Pongo para acá ahora. Creo que aquí era... Era una bomba creo, creo. No. Bueno. Vamos a seguir. Entonces... Vamos a bajar aquí primero. Suéltame, suéltame. Eh... Vamos a ir por... Vamos primero por aquí. Vamos a ir por aquí. Sí, son unos... Los reverendo, hijo de... Dios su puta madre. Estos bichos. Antes que se caiga. Deben cogerlo antes que se caiga. Si no, va a tener que hacer todo de nuevo. Vamos por aquí ahora. Eh... Recomiendo hacer esto. Ah, me caí. Ah, me caí. Eh... No. Como sea, se lo aguantan mucho ellos. Deben... Ah... Chovidololo... Los... Cabrones que pueden ser. Deja de ver... No quiero gastar... Todas las bombas. Necesito por su jefe. ¡Gracias! ¡No! ¡Uh! ¡Dios, Dios, Dios! Déjame ver como lo hago Eh, necesito más bombas ¡Gracias! Ante aparecieron los dos de nuevo Por ahí aparecen un solo, no los dos Por ahí aparecen un solo, no los dos Tengo que conseguir bombas, obligado Nada más con la bomba que... Yo lo mataba sin las bombas No se que pasa Con las botas de Pegaso es más fácil Pero no tengo botas de Pegaso ahora Tengo que conseguirlas Dejame entonces... Entrar y salir de nuevo Vamos a tener que hacerlo con bombas Con 10 ya lo puedo hacer Ya... Ya, con esta ya debe ser suficiente Ya, con esta ya... Ah! Ya... Ya... Ah Y... Ya... ¡No! ¡Ey! 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 ¡Para tu iva! ¡Para tu iva, llavecita! ¡Para tu iva, llavecita! Eh... ¿Está viendo para qué esto? ¿Verdad? Que tenía que activarlo ahorita Ya Creo que también aquí abajo tenía que haberlo... Creo que era aquí Sí, también era aquí ¡Oh, me caí! Ok Vamos a seguir Vamos a seguir No 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 bombas así que déjame ignorarlo por ahora también así lo pueden matar pero ahorita es más difícil hacer eso y 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 ok vamos a ver otra llave más aquí hay una al principio vamos a cogerla ya que está al principio que se está aquí no muy bien eh a ver si esto era no está bien vamos a ver dónde era que había que usar la vamos a ver vamos a ver ah eso le falta una vamos a ver donde que no me he ido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, sí! Ya me acordé. Ya, 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 ya. Eh, sí, 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 sí. Verdad. Es aquí. Tengo que poner una bomba. Sé que está oculta esa zona. Sí, 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 sí. Verdad, verdad, verdad. Es por aquí, aquí mismo, aquí. Ah, aquí es. ¿Ves? Mmm, el teñalito de paz se rompía con eso, pero no tiene que usar el buen. Entonces aquí tengo que hacer la velocidad y saltar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Oh, qué propet... ¡Ey! 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 Ahí ya ven el jefe. ¡Liandres! ¡Oh, no! ¡No! 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 Él hace un poponómetro. O sea, contén uno en el que dale para que le pote en la cara uno. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Bien! ¡Fácil, fácil, fácil! ¡Fácil, fácil! ¡Fácil, fácil! Esto es la zona de ahorita, que es por allá arriba. Y... Aquí es que se pone la bomba. Vamos a ver. Y... Aquí es que se pone la bomba. Vamos a ver. La última llave que me hacía falta. Ya... Ya... Sin problemas. Como os lo digo, voy a hacer un video de cómo conseguir las tres botellas. O cuatro, era. No, porque son tres. Mmm... Ok. Así, moviendo. Ahora es fácil matar así a ellos. Ah... Otra llave que... Bueno. Hay otra puerta, falta por abrir. Dale, ¿cómo se mataba este jefe? ¿Cómo era que se mataba? Ya, ¿cómo se mataba acerca? ¿Hay algo que Efraín? Tendrón. El Ok. 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 Vamos a ver Lo malo que lo deja muy lejos Vamos a ver Vamos a ver No era así, ya lo cambiaron No era así Vamos a ver Ahora sí Ah, coño Después de encontrar la forma de matarlo ya como es Sí, tengo que apartarlo y partir a la mitad Ya encontré la forma ya, pues no encontré la forma de como matarlo ya, no hay problema Vamos a ver Vamos a ver No 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 No, 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 no. Sí, pero antes me conseguí la oscarina que ya... Queda de acuerdo como se consigue la oscarina ya, ya recuerdo ya. Vamos aquí ahora, si no me equivoco. ¿Qué video pasado intenté y no podía? ¿El nuevo video pasado o el antepasado? Ya podré hacerlo si no me equivoco ya. Eran estos personajes que vieron con la bota obligatoriamente que pueda pasar por aquí. Si no es con la bota es imposible. ¿Eh? Ajá. Eran con la bota y aquí está la ocarina. Bien, 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 bien. Ahora tengo que ir donde la que está cantando aquí en el talable. Eh, ya. Se me ha olvidado el nombre siempre. Eh, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya creo. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ok bien. Ok bien. Y bueno amigos, hasta que ya vemos esta parte Ya saben, si les gusto un like, nos cuente un comentario o mucho menos Nos vemos amigos Chao, chao, chao Chao